Yeah, ustedes tienen que entender que pa' ver lo que yo veo tienen que ponerse mis zapatos Muchos roncan de guapo y a la hora es la verdad, cogen el teléfono y marcan 9-11 Yo he visto cosas, cosas que no puedo ni creer, yo he visto pa' poner tu estómago a torcer Yo he visto como le dan 9 en la cara, que no lo salvan y su fucking chaleco activada Yo he visto cosas, cosas que no puedo ni creer, yo he visto pa' poner tu estómago a torcer Yo he visto como le dan 9 en la cara, que no lo salvan y su fucking chaleco activada Entonces dime a quién, tú quieres intimidar, sigue roncando, si me toca nos vamos a matar Yo he pasado por muchas, no ha sido fácil la lucha, tú eres calle, sí, cuando cantas en la ducha Tengo letras que hace rucha lentamente tu cocote, pa' tu sangre no hay curita, va a tener que ponerte un cote Yo salgo a flote en pocas palabras, salgo invicto, voy a encargar de matarte y de enterrarte en Egipto Yo he visto cosas, cosas que no puedo ni creer, yo he visto pa' poner tu estómago a torcer Yo he visto como le dan 9 en la cara, que no lo salvan y su fucking chaleco activada Yo he visto cosas, cosas que no puedo ni creer, yo he visto pa' poner tu estómago a torcer Yo he visto como le dan 9 en la cara, que no lo salvan y su fucking chaleco activada Así que sigue hablando que vas a hacerme, que por ti maldito loco no voy a amanecerme Yo te cojo a plena luz del día y te machuco, no tengo que ser un mago pa' contigo hacer un truco Es más, yo no tengo que ponerte un dedo encima, yo tengo damas que te envuelven con la vagina Y cuando menos te lo esperes tiene un peine encima Yo he visto cosas, cosas que no puedo ni creer, yo he visto pa' poner tu estómago a torcer Yo he visto como le dan 9 en la cara, que no lo salvan y su fucking chaleco activada Yo he visto cosas, cosas que no puedo ni creer, yo he visto pa' poner tu estómago a torcer Yo he visto como le dan 9 en la cara, que no lo salvan y su fucking chaleco activada Yo los he visto, cuando se las pongo, se mean Entonces, no son hombrecitos na' Oye, esto es evolucionando Aquí andamos con el combo de DJ Music Don Gajillo, ustedes saben ya mi nombre Yeah, es later, corrupto O'Neill, el nuevo elemento Oye, Osvaldo, dile que ya estoy llegando a sus niveles Cásimo